Una crítica a la sociedad neoyorquina, subtitulada Fernando, platícanos de esta puesta en escena Bueno, esta puesta en escena se origina, bueno, la escribí yo y la idea era hablar sobre la soledad en la gran ciudad y bueno, en Nueva York la soledad es específica o sea, hay cosas en esta obra que son específicas y hay cosas que se aplican a cualquier situación y fue a partir de eso, fue a partir de la gran soledad y honestamente de la gran depresión, de decir bueno, voy a escribir algo, yo no me considero escritor y esto fue escrito no porque yo quería, sino porque yo tenía que escribir y fueron dos años y medio de trabajo, bastante arduo y bueno, después ya en algún momento abandoné nunca se termina, se abandona creo y así fue como finalmente conseguí un espacio en el fringe de Nueva York y ahí empezó todo el viaje de esta obra, después se construyó otros espacios y demás pero eso fue lo que me dio el puntapié inicial y creo que el tema de la soledad está también, en la obra está mezclado con lo que es el proceso de adaptación a la ciudad no solo a la sociedad norteamericana en general pero aparte a lo que es específicamente en Nueva York y eso, trato de describir un arco que sea justo critico a todos, me critico a mí también y lo trato de hacer lo más financiado posible esto nace en Nueva York pero ha ido a otro lugar bueno, lo hice en Buenos Aires una vez y lo hice, fue muy buena la experiencia de Buenos Aires lo que pasó también fue que yo necesitaba empezar a tratar de ver en qué otros lugares podía funcionar la obra y lo que me sorprendió es, bueno, la hicimos con subtítulos la obra no se puede realmente traducir y aquí en México la estamos haciendo con subtítulos también pero lo que me sorprendió es cómo la gente al punto al cual la gente entendió de lo que se hablaba y que la gente realmente entendió el subtexto de la obra eso me dio, fue una gran experiencia y aparte a hacerlo en Buenos Aires esta cosa de poder ir y que la gente vea a uno como no lo ve hace mucho ya había gente que no había visto actuar nunca y ese es un proceso muy interesante pero, sí, y después no, y después el resto de las veces fue en Nueva York no, unas cinco veces lo que lo hice en Nueva York ¿De qué trata además de la seguridad? Bueno, en realidad trata un poco de el proceso de en el proceso de adaptación el arco es cómo es que uno intenta adaptarse y cómo uno va dejando todo detrás y en el proceso de adaptación uno lo que hace es alienarse también esto habla de diferencia propia yo no hablaba inglés perdón, yo no hablaba español allá mejor que más inglés pero nunca y entonces a partir de eso se genera todo esto que es el punto de alineación y el replantearse todo entonces la obra lo que hace trabaja en dos niveles por un lado está yo estoy en la estación del metro esperando y mientras espero el tren lo que sucede es que se empieza yo empiezo a recordar todo lo que fue pasando en la ciudad hasta llegar a ese momento y la decisión final que es bueno qué decisión voy a tomar a partir de esto y entonces hay una crítica muy muy fuerte a la cultura de ella el neoyorquino es muy autorreferencial entonces hasta eso le encanta o sea que en ese sentido no hubo problemas pero hubo gente que me dijo no la vas a poder producir porque es demasiado insultante y también recibí e-mails con muy mala onda pero después también yo traté de balancearlo y poder criticarme un poco y verme con objetividad no todo lo que pasó en la obra sucedió en realidad las escenas no existen nunca pasaron pero el arco de lo que sucedió sí es así es interesante hacerla ahora porque ahora todo ese proceso ya sucedió en avenida personal quiero decir entonces ahora ya estoy fuera de la ciudad y hacerla es interesante es como recordar quién fui en ese momento y a la vez respetar porque no puedo cambiar eso tengo que respetar a la persona que escribió eso y con esa intención en ese momento es una obra bastante criticante pero yo no creo que sea tan fuerte aquí en México porque en realidad está diseñada para ese tipo de público sin embargo nos vamos a ver reflejados en el tiempo sí eso es interesante o sea me parece que en México la obra es probable que funcione mejor que en Buenos Aires por bueno por todo lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos y creo que en ese sentido sí se va a apreciar desde otro lugar así que estoy interesado en ver cómo funciona eso I'm Enrique León and this was the other way I'm Enrique León 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 I'm Enrique León